Vamos a empezar con, como ustedes saben, a petición de Trump, Biden le ha asignado protección del servicio secreto al candidato Robert Kennedy Jr. y el anuncio lo hace el propio Alejandro Mallorca. Vamos a verlo. A ver, Jorge. Jorge, ¿estás de acuerdo con la protección al candidato Robert Kennedy Jr.? ¿Debió haberla tenido desde un principio? No todos los candidatos tienen protección. ¿Cómo funciona esto? Totalmente de acuerdo en que le hayan extendido esa protección a RFK Jr. En mi opinión, creo que la debió haber tenido desde hace tiempo cuando anunció que se estaba postulando a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, porque específicamente él tiene una triste historia en su familia que ambos, su papá, su padre y su tío fueron asesinados mientras eran presidente y senador que se había postulado a la presidencia. Entonces, creo que tristemente requiere de un acto como el que vimos este pasado sábado, donde casi pierde la vida el presidente Trump, para que esta administración tome acción, aunque debo de darle crédito que finalmente tomaron las decisiones correctas, en mi opinión. Bueno, y su padre fue asesinado en plena convención, que eso le agrada, yo me imagino el impacto de esa época, no lo viví, pero debe haber sido tremendo. Entonces, ¿estás de acuerdo con la, debió tenerla desde un principio? ¿Todos los candidatos deben tenerla o no? Bueno, si se la da a un candidato, se la deben de dar a todos. En este caso la han dado a este Kennedy, pero también hay otra que es independiente o de la extrema izquierda, que es la Jill Stein, creo que es. Entonces, si se la dan a uno, se la deben de dar a todos. Esa es mi opinión. ¿Cuál es su opinión? ¿A todos o depende de su importancia? Estoy de acuerdo con mi colega del FBI. Si a una persona le dan la protección, tienen que dársela a todos. No se puede uno poner a escoger, pero cuando se trata de la protección, principalmente se trata de las amenazas contra esa persona en particular. Así que hace falta hacerse una evaluación de amenazas. ¿Hasta qué medida es la amenaza creíble contra esta persona? Ahora ha sido elevada con Donald Trump. Es obvio que había una amenaza y que se le pasó por alto. Alguien trató de asesinarlo, así que el nivel de amenaza sube mucho, mucho más. Así que se hace ahora lo que haya necesario para protegerlo. ¿Es raro que haya tenido que ser Trump el que lo pidió? Creo que es raro que él tenga que estar pidiéndolo. ¿Te refieres a para Robert F. Kennedy o cualquier candidato? Sí, es muy raro. El servicio secreto debería estar encargándose de esto. Jorge, ¿también piensas que es extraño que haya sido una iniciativa de Trump y no de la presidencia? Creo que no solamente es extraño, es peloso, porque creo que eso debió haber sido una iniciativa, una decisión tomada por el servicio secreto basado en el análisis de amenazas a cada candidato que se ha postulado a la presidencia, etcétera, el nivel de amenazas y si es necesario designar su protección como posible candidato. Eso a todos. Estoy de acuerdo con lo antes expresado, sin excepción alguna. Manny, porque uno dice, bueno, no tiene posibilidades de ganar, pero sí de quitarle votos. Hay unos que dicen que a Trump, otros creen que a Biden, eso lo podía convertir en un blanco también, ¿no? Mira, en estos tiempos políticos... Y la historia familiar, ¿no? La historia familiar y en estos tiempos políticos que estamos viviendo está muy peligroso. Porque en este caso, en este caso concreto, este muchacho de 20 años es conservador, uno. Dos, es registrado como republicano, ha contribuido a cosechas, a partidos progresistas demócratas. ¿Quién iba a pensar que alguien de derecha política iba a dispararle a un candidato? Eso no está muy claro, ¿eh? Está en los registros de votos. Yo creo que yo no sé, parece que no todo el mundo está convencido de si es o no es, si le pusieron una voz donde aparentemente hay quien dice que es falso, hay quien dice que no, hace un tipo de declaración. Pero él, en un principio es verdad que parece que se inscribe como republicano, pero después le hace un aporte... No, el aporte de 15 dólares que él hizo fue cuando fue menor de... No a Biden, a un programa progresivo de izquierda... Que recaudaba dinero para... Le dio 15 dólares cuando era menor de edad. Él está escrito como republicano. Esos son hechos. El video que usted habla, no sé nada de eso. No, 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 es un video que hay quien cree que es falso, que no, que se le pusieron la voz, que él dice odio a todos los republicanos. Que el video no puede decirte nada de eso porque... No, no, yo veo que nadie lo ha sacado, pero digo, es muy extraño, ¿no? No le disparó... O sea, los hechos son los hechos. Él disparó y Trump tuvo la suerte que la posición de su cabeza estaba mirando en esa dirección, porque si hubiese estado mirando en esa dirección, no estaríamos hablando del candidato republicano a la candidatura del presidente Donald Trump, estaríamos hablando del difunto, porque la bala le cogió por aquí arriba y estaba mirando aquí un movimiento de que cambia la trayectoria de la bala, le hubiese penetrado el cráneo. Y estaríamos hablando otro tema. Jorge, a ver, se toma en consideración para la seguridad, y Alex también me puede responder, el ambiente de crispación. Hay algunos que han dicho, algunos republicanos que se han quejado de que la satanización de Trump, el de todo se vale para impedir que Trump llegue al poder, creó este ambiente. Otros, los demócratas dicen que no, que fue el propio Trump el que se lo buscó. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes como encargados de la seguridad? Personalmente, yo creo que de ambos lados, cuando tanto la izquierda como la derecha comienza a usar lenguaje que puede ser interpretado como promoviendo la violencia, el uso de la violencia en contra de cualquier candidato, hemos visto que específicamente el señor Trump ha sido catalogado por su homólogo, el presidente Biden, como un individuo que representa una amenaza a la democracia. Hace una semana y media indicó, vamos a ponerle un objetivo en él, o sea, ponerlo en la mira, como se dice, yo creo que no estaba incitando a que alguien le disparara, pero eso es parte del idioma, del lenguaje tan que puede incitar a un individuo que no esté totalmente en control de sus facultades mentales a decir, caramba, yo estoy justificado, si alguien lo dice y este individuo lo están llamando Hitler o algo así, yo estoy justificado en tratar de eliminarlo de la faz de la tierra y eso es preocupante, muy preocupante porque cualquiera de estas personas con problemas mentales, emocionales, lo que sea, puede tomarse, puede tomar la decisión de que todo es justificado en tomar esa acción contra un presidente o una persona postulada. Hoy escuché a una feminista republicana, que también las hay, que dijo que esa idea de que Trump se lo buscó es parecida a... Ella tenía la salla muy corta, se buscó que la agredieran sexualmente, me pareció interesante la comparación, no sé si es válida o no, al público le tocará decirlo, no a mí. Ahora, Alex, ¿esto es un hecho aislado o ustedes se lo toman como algo que podría repetirse? A Ford le intentaron matar dos veces en un mismo periodo de tiempo, para poner un ejemplo, ¿no? O sea, la idea de, bueno, ya pasó, no va a pasar de nuevo o hay que seguir atento. Creo que siempre hay que estar atento porque esto puede suceder mañana. Uno nunca sabe en este tipo de trabajo, uno nunca sabe en la era en que vivimos, nadie sabe si va a volver a suceder o no alguna vez. La seguridad siempre tiene que mantenerse vigilante y con respecto al va y viene entre el presidente Biden y el presidente Trump, creo que los dos, obviamente, son apasionados y los dos quieren ser reelegidos. Lo que para mí fue perturbador y nunca escuché que un presidente haya dicho esto algo antes, es que Trump dijo que Trump va a destruir a nuestro país y que ahora tiene un blanco pintado sobre la espalda. Ese blanco pintado sobre la espalda, ¿se pueden imaginar que el presidente Reagan hubiera dicho algo acerca de alguien o cualquier presidente que en el pasado hubiera dicho algo así? Yo nunca escuché nada parecido. ¿Fue esta la puerta que fue abierta para que el tirador dijera voy a hacer lo que el presidente Biden quiere que alguien haga? Hay demasiado odio. Hay demasiado discurso de odio y espero que eso cambie, pero no, simplemente no sabemos. El servicio secreto tiene que mantenerse vigilante. Ahora, como dije anteriormente, el nivel de amenaza ahora contra él ha aumentado y tienen que realmente estar en su mejor comportamiento. Le agradezco a los tres, tanto a Jorge Quesada, a Manny Ortega, siempre tiene la amabilidad de acompañarnos, como a Alex, haber estado aquí con nosotros. Cuando regresemos, yo voy a entrar más en el tema, primero legal y luego político también. Va a estar Karinez Moncada aquí con nosotros, que ella me ha mostrado unos videos que tienen que ver un poco con lo que dice Alex, de jovencitos quejándose en las redes, y eso no parece falso, de que no lo mataron. Qué lástima que no lo mataron. Entonces, es la idea de que puede estar en la cabeza de algunos, mira, fracasó, pero vamos a volver a intentarlo. Y eso es una cosa terrible, porque también está en peligro Biden. Está en peligro el público, el que se pare atrás de cualquier candidato en una convención, en un acto público, es una cosa terrible. Muchísimas gracias, de verdad. Y en el caso de Alex, lo voy a invitar a que venga a un programa para juntar un poco de su libro más adelante, que es fabuloso. Así que vamos a una pausa, regresamos aquí con más imágenes, vamos a estar desde allá, desde la convención, con el congresista Carlos Jiménez, con el abogado Nelson Rodríguez Varela, para ver lo del caso de Maralago, que está interesantísimo. Y esto tenemos hoy dos horas de programa especial. Gracias. 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 Gracias.